Bueno, esto es en la localidad de Juárez Selman, en un camino que lo conocen en esa jurisdicción como Camino del Cementerio. Es un lugar que es donde habitualmente aparecen estos vehículos que son sustraídos en la ciudad de Córdoba y bueno, sufren algún desarmado, ya me moleja así de lo que vendría ese motor o algunas partes del vehículo. En esta ocasión fue una Traffic, la cual no tenía el motor puesto, estaba dada vuelta en un sector, bueno, se constata de que el día 19, en lo que es parte de la jurisdicción de la unidad judicial 17, había sido sustraída la misma. Digo, estas personas, ¿desarman los vehículos? ¿Cómo sería la modalidad? ¿Y van y después lo tiran ahí? Sí, sí, es lo que, es decir, no, eso todo es parte de las hipótesis, ¿no es cierto?, que nosotros vamos realizando en las investigaciones. Es decir, la mayoría de los vehículos que se van encontrando con pedidos en esa zona han sido desarmados, tantos motores o partes de lo que vendría hacia la callocería y son dejados en ese sector.